En Uriuguro, el 7500, se encuentra la Escuela Rural 6379. Allí, mediante distintos talleres, los chicos hablan de sus vivencias a través del arte. Compartimos la primera parte del informe Educar en los Bordes. En las afueras de Rosario, allí donde nos llegan los colectivos, decenas de chicos concurren a diario a la Escuela Rural del Barrio Bajo Hondo. Son hijos de Quinteros y provenientes de barriadas populares del sudoeste rosarino. Bueno, los chicos son alumnos de las Quintas, que están en los alrededores. Tenemos alumnos de Control y alumnos que vienen de... Bueno, ellos le dicen de la ESO, donde está la ESO ahí en la calle Godoy. De ahí vienen hacia nuestra escuela. La mayoría de los chicos vienen de un barrio que se llama Fachinal, que está cuando termina Uriuguro, digamos. Y Uriuguro es pavimentada hasta que termina. Después, ellos viven sobre una calle de tierra y les cuesta llegar. A la Escuela Nº 6379, Domingo Silva, asisten 17 chicos al nivel inicial, 110 a la primaria y 50 a la secundaria. Una mañana de muchísima niebla, viniendo por la avenida Uriuguro, en ese momento casi atropellamos a uno de los alumnos. Porque los chicos venían caminando a la orilla del camino. No hay vereda, no hay nada en esta zona. Ellos venían caminando. Y entonces hicimos la gestión en el ministerio, a la cual el ministerio nos respondió, dándonos un transporte escolar. El trabajo familiar, las largas distancias hasta su casa y el constante peregrinar de los camiones por la zona son algunas de las dificultades que se encuentran quienes se educan desde los bordes mismos de la ciudad. La música, el cine y la poesía son parte de las estrategias a las que recurren los docentes de la Escuela Rural Domingo Silva para que sus alumnos se expresen con libertad. Compartimos la segunda parte del informe. Con el fin de sumar experiencias concretas para desarrollar habilidades de lectura y escritura, los chicos participan del proyecto Las Flores del Camino. Mediante el arte se entusiasman y cuentan lo que les pasa. Inicialmente tenía que ver con que los chicos tomen la palabra y puedan hacer con eso, desde el arte, puedan construir, poder usar la palabra y poder comunicarse más activamente, participar más activamente. Un objetivo principal que es que los chicos se puedan expresar y a través de eso puedan desarrollar la imaginación, la fantasía y la creatividad. Los talleres que hay dentro de la escuela están el taller de cine, el taller de arte, el taller de danzas folclóricas, el taller de cuentos. Tenemos una narradora que viene de México, una chica mexicana que viene a narrar cuentos a los chicos. Es un taller de promoción de lectura y escritura. Entonces a partir de libros, que son como los pretextos, leemos y a partir de ahí escribimos historias. Entonces la idea, pues, básicamente es promover la lectura, crear el hábito y el gusto por la lectura en los niños, pero también que ellos escriban sus propias historias. Los alumnos de Bajo Hondo participan de diversos talleres. En uno de ellos hasta filmaron cortos audiovisuales, donde ellos fueron los protagonistas. Y ahora, como teníamos que elegir otro taller, yo estoy en arte. En arte hacemos de todo, un poco, como te puedo decir. Hacemos pulsera, hacemos muñequitos, así títeres, de todo hacemos. Yo estoy en folclore. El ante año pasado fuimos a una fiesta, soldini, y bailamos cato, chacarera y un montón de música. Me encantó porque era, para mí me sale más actuar, una rebanda. Esos talleres sí o sí se meten en la vida de los chicos, empiezan a formar parte y eso se refleja en la aceptación de parte de la familia. De hecho, en la escuela hay una cuestión que es que creció la matrícula y que los chicos están faltando mucho menos. Bueno, una de las razones de eso creo que son los talleres y las cosas que estamos haciendo. La memoria y la enseñanza de la dictadura también se hacen presentes en la escuela. Los murales hablan de ese compromiso. Este año, por ejemplo, lo del mural fue para el 24 de marzo una actividad en la que pensamos cómo reflejamos en una pared de la escuela, por qué no pintarle, por qué no ponerle otra cara a todo esto que venimos trabajando, que se trabaja desde cuentos y explicando de la mejor manera posible todo lo que fue el genocidio de la última dictadura. En los rostros de cada chico de la escuelita rural se refleja la labor de docentes y talleristas, allí donde desde el arte y la participación se abren a diario otros mundos posibles. ¡Gracias!